¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? Hola, yo soy tu amigo Cangrejita de la Costa, porque soy de la Costa, vengo de mar. Y te invito a que escuches a tu amigo Dami Ramian en Orienta Radio 104.3 FM, la mandona de Ciudad de Istefe. Saludos a todos los que escuchas. Y recuerden, solamente en esta etación 104.3 FM, la mandona de Ciudad de Istefe, puedes estar atento de todas las sorpresas y además la música más prendida y el ambiente más padre. Saludos tu amigo Cangrejita de la Costa, sí.